1 Amigos de Archivo Digital me da mucho gusto saludarlos en esta entrevista yo les agradezco y muchísimo a la diputada Leticia Peda ella es diputada que llegó por el partido Movimiento Ciudadano ha estado echándole todos los kilos ha sido una persona en un partido que pues definitivamente es la primera vez que escuchamos tenga presencia en el Congreso del Estado y ha hecho un papel que desde el punto de vista ciudadano pues le ha dado ciertas satisfacciones de reclamos, posiciones, acciones y sobre todo un trabajo diferente a lo que nos tenían acostumbrados los legisladores en nuestro Congreso local Leticia, gracias diputada por estarnos dando esta oportunidad de platicar tranquilamente y decirle a nuestros seguidores pues que la presencia que se tiene en el Congreso del Movimiento Ciudadano a través de Leticia Peda pues está siendo la que allá en campaña se pretendía tener presencia, tener reclamo, tener voz ahí, en esa legislatura ¿Qué ha pasado con ella? Bueno, ha habido muchas cosas importantes creo que las iniciativas que se han presentado por parte del Movimiento Ciudadano son iniciativas que han nacido de las inquietudes de la gente de las personas que constantemente están en comunicación con su servidora ya sea por las redes sociales, en el Congreso, en la calle, en cualquier lugar son iniciativas importantes ahorita estamos trabajando la iniciativa de derogar el fuero es una iniciativa creo que está dentro de la mira de los ciudadanos y vamos a luchar con todo para que se lleve a cabo hay que decir que quitar el fuero significa hacernos ciudadanos al parejo estar pisando en el mismo lugar no ver al diputado acá arriba y no los ciudadanos abajo vamos a bajar de la palestra a todos los funcionarios de alto rango y nos vamos a poner en el mismo nivel de cualquier ciudadano porque no es posible que sobre todo los legisladores pues nos creamos en las leyes que nosotros mismos hemos propuesto ¿Le tengan miedo a la ley? Sí, o hágase la ley en los bueyes de mi compadre Ah, es correcto, fastidiamos al otro Así es, entonces creo que es una propuesta que va a tener un futuro y que va a ser bien recibida por los ciudadanos De momento la propuesta ya está en el... Ya, ya está hecha la iniciativa de ley y ha pasado a comisiones y vamos a darle seguimiento para que muy pronto tengamos el dictamen y pueda pasar al pleno para que sea votado Ahora, alguno de sus compañeros diputados decía bueno, ¿qué caso tiene que Colima tenga para que quitemos el fuero como sucedió hoy en Jalisco? Sí, a nivel nacional, el federal ahí está y usted no se puede quitar el federal porque a fuerzas ese sí lo tiene Primero, para poder decir bueno, es que la ley me ampara a nivel federal entonces tendría que proponer un amparo y al respecto también les puedo yo decir que la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano a nivel federal está proponiendo igual no más fuero entonces estamos trabajando en conjunto y yo creo que tanto las legislaturas de los estados como a nivel federal pueden surgir las buenas ideas pueden decirse saben que los congresos en el estado de Sonora en Ciudad de México en Colima en Nuevo León han estado trabajando para fuera del fuero entonces ¿por qué no tomar esas ideas que tienen los estados y aplicarlas en el nivel federal? 27 diputados a nivel federal están trabajando sobre la iniciativa de fuera del fuero Oye Leti, pero estaríamos encadenando el quitar un fuero con la anticorrupción porque estarían ya en la mira los funcionarios sinvergüenzas los funcionarios rateros los funcionarios que de alguna manera son servidores pero para su provecho ese sería el gran riesgo que tendría el riesgo creo que no hay mayor riesgo que poner un poco más cercana la justicia ante toda la ciudadanía ¿aplicarla? aplicar la justicia en forma directa ¿quitar la impunidad? quitar la impunidad quitar el que soy diputado traigo mi charola y yo me estaciono hago ahí todo se ha mal interpretado el fuero se ha hecho un mal uso del fuero era para proteger de las opiniones personales de lo que se hablaba de lo que se hablaba en el congreso en el congreso sin embargo ahora pues tiene fuero no únicamente los diputados tiene fuero los secretarios tiene fuero el gobernador tiene fuero el titular del IE tiene fuero el titular del OSAFIC tiene fuero entonces pues la verdad es que se ha mal interpretado absolutamente el sentido del fuero y ahora yo creo que lo que tenemos que hacer es que todos los funcionarios debemos de trabajar de la mano con los ciudadanos y al mismo nivel ahora fuero en Colima me da la idea o me lleva a OSAFIC un órgano fiscalizador de las acciones que se hacen bien o mal y que califica y que dice esto está mal hecho ustedes son vigilantes de ese trabajo de la OSAFIC así es y como ese es mi cuate y ah está bien vas bien cuate de acuerdo ¿cómo están trabajando en eso? no tengo el honor de presidir la comisión de vigilancia de la OSAFIC hemos estado trabajando muy duro por primera vez en la historia OSAFIC ha estado trabajando en una forma imparcial en una forma profesional fuera de todo color aplicándose técnicamente a realizar las auditorías siendo el órgano superior de fiscalización hoy si está desempeñando el papel de PAP y además todas las resoluciones que vamos surgen de las auditorías se pasan a la secretaría a la comisión de hacienda y en la comisión de hacienda se le tiene un respeto por ese trabajo no se esconde no se guarda no se palomea el que este ah si no es un trabajo que además se sube a la página de los AFIC y que los ciudadanos están ahí perfectamente informados de lo que cuáles fueron los resultados de las auditorías y a ese respecto pues yo les quiero informar que muy pronto vamos a tener el resultado de la auditoría especial de tres años 2013 14 y 15 santo dios santo dios van a abrir la caja de pandora esa gran incógnita que está entre los ciudadanos de decir bueno que pasó así es muchas de las áreas de gobierno fueron auditadas las plantillas de personas fueron auditadas los recursos fueron auditados es una una muestra muy amplia fue revisada y muy pronto los vamos a tener ya se tienen pues todas las cédulas preliminares ya se tienen ya trabajando y esto quiere decir que seguramente en los primeros días de septiembre vamos a tener la resolución sobre estas observaciones ya una vez que pues se los AFIC haya cumplido con todos los procesos que debe de cumplir en donde se hacen las cédulas se entrega a los organismos que son los responsables de alguna observación ellos tienen la oportunidad de checar y ver y argumentar a su favor y después se recogen esas cédulas y se llenan las conclusiones a ver diputada van a hacer todo eso y vaya que es muchísimo trabajo pomposamente nos van a decir señores los resultados son estos el niño paquito se portó mal fulanita de tal hizo cosas manganita de tal vaya va a estar ahí todo lo bueno y lo malo de preferencia lo malo para saber como estuvo la cosa pero pero a quien le corresponde darle los soquetes a ese chiquillo que se portó mal bueno pasa a comisión de hacienda y la comisión de hacienda en el momento en el que presume que hay responsabilidades lo pasa a esta comisión de responsabilidades y la comisión de responsabilidades una vez que revisa los experientes mandar a hablar a los implicados a los presuntos implicados y entonces aclárame se erige como si fuera un un juez se da una resolución se le da voz y se se le da voz pero también se llega a una resolución y se le da un castigo ahora un castigo administrativo un castigo administrativo que puede derivar también en denuncias penales que no hacen ustedes en la en la auditoría especial de los 638 si lo hicimos fuimos y presentamos una denuncia penal que ya está presentada y que ahí está en el ministerio público y ya es otro asunto y entonces ya el ministerio público hará lo propio igual va a suceder si llegara a ser el caso de esta resolución que se dé si así es se van a deslindar la responsabilidad hay fecha ya para los primeros días de septiembre primeros días de septiembre los primeros días de septiembre la primera semana un viva México un viva México un viva Colima particularmente si vemos que haya guillotina y cabeza rodando si no se me hace que no lo que no lo que los ciudadanos desean deseamos todos es justicia es que se deslinden las responsabilidades que los que actuaron mal tengan una penalización que los que actuaron bien pues que sigan su camino no y se le reconozca su buen trabajo así es pero los que actuaron mal deben de dar la caga tener un castigo bueno pues yo nomás finalmente y antes de que nos vaya a salir corriendo aquí la diputada Leti que pasó con Locho que tan pues en estas últimas declaraciones quien fue candidato en su momento a disputar también en la contienda electoral repetida dos veces este la gubernatura del estado que hoy día se ha estado pues erigiendo como pues uno de los que se está fijando en todo lo bueno lo malo a través del movimiento ciudadano bueno que pasó que está diciendo que pues no es congruente Leticia Cepeda en algunas cosas de las que está haciendo y diciendo a qué se quiere referir Locho la verdad es que no no entiendo yo a qué es lo que se refiere porque él me envió un oficio en donde me solicitaba que pues en relación al aumento de la previsión social múltiple pues que que se dejara como estaban las cosas a lo que yo le respondí igualmente mediante un escrito que pues la ciudadanía ya se había pronunciado y que no únicamente le íbamos a dejar las cosas como estaban con una previsión social múltiple sino que además estábamos presentando una iniciativa para que ni esas esas prerrogativas no existían esa fue una iniciativa de ley que ya fue presentada en su oportunidad hicimos una rueda de prensa lo comunicamos a toda la sociedad y vamos ese es el trabajo que presentamos ¿y esa iniciativa en qué quedó? está en comisiones ¿sí? sí es la iniciativa de movimiento ciudadano de que no únicamente se rebaje no únicamente se compruebe sino que se quite en su totalidad ¿por qué? pues porque la gente ya se pronunció sobre eso dicen que eso no es una labor de un legislador y tiene toda la razón no es la labor ciertamente el ejecutivo tampoco ha cumplido con su labor en las secretarías de asistencia por eso es que va tanta gente ahí con nosotros también se nos derivan de 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 la secretaría de de Cedesor nos solicitan el apoyo de los diputados es increíble pero es la verdad que no hay no hay en otros lugares respuestas no no hay la gente no encuentra respuestas y entonces van hacia los diputados pero no es una labor así no su labor es legislar nuestra labor es legislar no andar dando respuestas apoyos y ayudas que son muy buenos ah no o sea no y lo están viendo muy ya muy frecuente sí es muy triste ver que la verdad es que muchas ocasiones los legisladores no podríamos ayudar como quisiéramos no con su salario que tienen porque si estamos nosotros pensando que 33 mil o 68 mil pesos es mucho dinero cuando vemos la la pobreza que hay en Colima la necesidad si ahorita formáramos a todos los muchachos que quieren un apoyo para pagar su inscripción en la universidad o sea por supuesto que ese recurso no es suficiente pero la ciudadanía dice que no que no lo que no lo este no lo hacemos que no lo tengamos que no es nuestra labor y se tendrá que vivir dentro del gobierno interno y se tendrá que sacar esa iniciativa que yo presenté en comisiones y se tendrá que decidir ¿antes de cuándo? yo creo que ¿antes de navidad? sí claro la iniciativa está presentada la información sobre ese respecto le fue informada a Locho Morán mediante un oficio en donde yo le dije que no únicamente nos íbamos a quedar en que quedamos como antes y nada pasó sino que se quite en su totalidad le mando saludar Juan de Dios Elizabeth Ramírez dentro de los inmediatos mensajes que estamos recibiendo para que pues sepa que lo están viendo en este momento pues ahora sí que yo le agradezco la oportunidad que nos dio de platicar y que me quedé todavía muy confundido no entendí lo que quiso decir Locho con esa incongruencia puesto de que pues las cosas son claras muy claras creo que son muy claras yo he comentado que las horas del día me son insuficientes para aplicarme al mucho trabajo que hay que hacer ahí en la legislatura que me aplico totalmente en mi labor que escucho a la ciudadanía y que trato de hacer mi trabajo lo mejor posible con el fin de que todos aquellos que votaron por Movimiento Ciudadano y todos aquellos ciudadanos que tienen una confianza en mi persona pues no se sientan defraudados vamos a seguir trabajando en ese sentido por supuesto a nadie le gusta que le digan pues que si soy corrupta que si atendo a otros partidos políticos o que si se deslindan de mi persona que ya no me reconocen que estoy mal pero trabajo mata a grilla toda la vida vamos a trabajar vamos a seguir trabajando y el trabajo es lo que es lo que va a decir al final de cuentas quien es Lety Cepeda así es que está en el segundo piso en el Congreso del Estado que deben de poner una carrucha para subir a las personas con incapacidad porque yo no encuentro por donde se puedan subir a buscarlos a ustedes a saludarlos o a verlos cuando están en un segundo piso con una escalera que hasta a mi me da flojera subir no bueno es que además de todo pues la verdad es que si tienen un recinto ineficiente totalmente eso si me quedo bien claro lo que dijo una persona a la entrada quejándose y creen que voy a subir cuando no imposible ni siquiera subir el ingreso es complicado definitivo el ingreso diputada muchísimas gracias en esta oportunidad muchísimas gracias que no sea la última vez la vamos a esperar aquí las veces que usted guste darnos algún comentario alguna opinión las puertas están abiertas de archivo digital amigos de archivo digital muchísimas gracias vamos a comer que ya es hora regresamos después en otra entrevista aprovecho